¡Suscríbete al canal! Te voy a decir una cosa, Luis. La mandarina está riquísima, así que aprovechen. Estamos en época, está buenísimo. No, no, pero dulce, dulce y así, es justa, justa. Para los que les gusta la anónima, la mandarina, aprovechen. ¡Epa! Ahí está. ¿Dónde la compraste, Pame? Se me chipotea. Sí, vayan ahí, vayan a comprar. La compramos en la anónima. ¿Sabés cada chasco que me llevo? Porque a mí la mandarina me encanta, me encanta, pero vivo, cada vez que compro se ve divina y me llevo un chasco. Y hacía mucho que lo comía una mandarina tan rica. En vivo. ¿Eh? En vivo. En vivo. En vivo para todo el país, Pamela probó la mandarina, señoras, y está riquísima. Así que si anda ahí por el súper de la zona de shopping, le pasamos el tip que hoy ahí hay mandarinas ricas. Bueno, miren, esto directamente así como está, no necesitamos más, heladera, que coagule, que se enfríe, ¿sí? Pame, ¿te lo querés llevar? Sí. Vamos a darle freezer igual si tenemos uno adelantado, pero mandalo si podés a freezer. Acá, miren, esto ya tomó la reducción, ¿sí? Está como empezando ahí. Le voy a tirar un poco de frutos rojos, ¿sí? Ahí. Y estos gajitos a vivo que Pame hizo tan lindo. Que Pame se comió. Voy a dejar un poco de estos gajos a vivo para decorar después frescos y otra parte le voy a poner a la sopa. ¿Para qué? Para intensificar un poquito más el sabor. ¿Eh? Ahí está, miren ahí. Me encanta esta panacota cítrica. Me voy a guardar esto porque lo voy a usar después. Y si tenemos la plaquita, vamos a pasar la plaquita, así ya la gente puede tomar nota. Dete postre fácil, rico, ¿sí? Así que... Para esta panacota tenemos 600 mililitros centímetros cúbicos de crema de leche, 200 mililitros de leche entera, una cucharada de gelatina sin sabor, ¿sí? Aproximadamente una cucharada colmada sería de 25 gramos, media cáscara de limón, una rama de canela, 150 gramos de azúcar. Y para los frutos rojos, para la salsa de cítricos, ¿sí? Vamos a usar 4 naranjas, donde vamos a usar el jugo y también la... Vamos a usar la mitad. La mitad hacemos jugo y la mitad hacemos los gajos a vivo. Una lima, 4 pomelos, un limón, un anís estrellado, 4 cucharadas de miel, y 100 gramos de frutos rojos, ¿sí? Con esto, señora, con estas proporciones, esta receta le sale un postre para 6 personas, ¿sí? Por eso tiene un poquito más, lo hace en una budinera grande, ¿sí? O en una flanera, también lo podemos hacer tipo flan. Perfecto. Yo esto ya, esta sopa la voy a dejar, me la voy a pasar a un recipiente, para que lo llevamos a la heladera y tome temperatura. Qué color aparte, ¿no? Aroma, el aroma que tiene es increíble, ¿sí? Lo llevás ahí para ver a la heladera. Sí, sí. Vamos a dejar por acá. Vamos a tener que llamar al bachero, porque se nos llenó la bacha. Pero bueno, vamos a arrancar con nuestra masa, ¿sí? Con estos lindos papardeles que vamos a hacer. ¿Tenés ganas de amasar? Tengo ganas de amasar, pero tengo ganas que también la gente nos mande algún mensajito. Todavía nadie se ha comunicado con nosotros. Siempre lo que nos pasa es que escriben al final y cuando los chicos, la producción quiere pasar los mensajes, muchos quedan afuera, así que bueno, disculpa a los que por ahí mandan mensajes, ayer quedaron bastantes mensajes afuera, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer estos papardeles de azafrán, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer por un lado? Si querés yo te voy haciendo, voy a ir activando el azafrán, ¿sí? ¿Qué lo voy a hacer también? Lo voy a disolver, ¿sí? Acá tengo un poquito de azafrán, tengo también un poquito de, ahí está, tenía dos medidas de azafrán. Vamos a poner con un poquito de agua, ¿sí? Y vamos a ir activando, mientras vos, si querés Pame, empezá. Tengo harina, le vamos a poner huevo, es como la masa básica que ya hemos hecho para las pastas, bueno, es muy parecida a esta misma, le bajamos un poco la proporción, en este caso de huevo, le vamos a poner en el centro, lo disolemos sobre todo para que el color se esparza bien y llega a todos lados y piña bien la masa. Seguramente nos va a faltar, le voy a poner un poquito de sal también, seguramente le va a faltar un poco de líquido, que se lo vamos a ir agregando poquito a poquito, hasta tener la consistencia que queremos. Qué rico que son. Yo digo que los papardeles es uno de las pastas donde sentimos, si nos gusta sentir bien la masa, en comer una rica pasta, está bueno. Muchos usan mitad cantidad de yemas y huevos, la parte de la humedad la reemplazan y le incorporan más yemas, porque es donde sentimos realmente el sabor de la pasta, y hay veces que estamos acostumbrados por ahí a bañarla con tanta salsa, a bañarlas y perder el sabor de la pasta casera. ¿Le pusiste aceite de oliva? No. ¿No? Vamos a poner un poquito, también para perfumar, unas cucharadas de aceite de oliva. Qué bueno que es este aceite de oliva. Este aceite de oliva suelo de familia Zucardi, bien perfumado. Sí, está bueno para ahí ir dando. ¿Querés que le des fuerza? Sí, te la tiro. ¿Y para qué tenés brazos tan grandes? ¿Eh? Mirá, ahí hay amarillito al costado. Si no tienen azafrán o está muy caro el azafrán, que está caro a veces conseguir el azafrán, si tiene algún amigo que se va de viaje, algo, pidan el azafrán. Yo siempre digo, el azafrán está bueno, porque viste que compran los caritos. Lo podemos hacer también con colorante de pasta. ¿Sí? El colorante de pasta este que usamos, que usamos, ahí, vamos a agregar un poquito más de agua en el centro. Le vamos, le vamos comiendo. Podemos darle colorante de pasta amarillo, sí, también. Ahí vamos. Quedamos medio cortos con el líquido. Cuando la proporción exacta, exacta y justa, donde prácticamente no tenemos que jugar con el líquido, es un huevo cada 100 gramos. Acá le damos un poquito más. Sí, en realidad, siempre que le digo yo, cuando le consejo que le doy es que empecemos, la mitad de los secos tiene que ser líquido. Entonces, si tenemos medio kilo de harina, tenemos que llegar a 250 centímetros o gramos de algún líquido. ¿Sí? En el caso del huevo, acá teníamos 150 gramos, más o menos, porque un huevo pesa 150 gramos. Deberíamos agregarle unos 100 centímetros cúbicos y ahí lo podemos repartir. ¿En qué? En el colorante, en el agua, en el aceite de oliva. ¿Sí? Entonces, esa forma es la que nos permite, acá no desperdiciamos nada, ahí, siempre en la mesada, bien limpia. ¿Sí? Importante cuando amasen, un poquito de alcohol a la mesada, antes de comenzar. Ahí va. ¿Qué va diciendo? ¿Ves? Va absorbiendo y ahí vamos amasando. Este... Es un buen ejercicio este, ¿no? Tirarle, tirarle el peso encima a la masa, ¿sí? Hasta que haga ruiditos. No voy a decir lo que me decía mi abuela, pero... Pero ahí va, ¿eh? Miren qué color, bien amarillo la azafrán, nos va dando, ¿sí? Para estos papardeles. Sobre todo la azafrán, tiene un sabor muy particular también. Es tan rico, es tan rico, la verdad que, la musla azafrán, se pueden hacer un montón de cosas, se puede usar en postres, ¿sí? Está buenísimo. Bueno, esta masa, ya va tomando, ¿sí? Ya la vamos viendo que está bien alizada. Esto lo vamos a dejar descansar un ratito, ¿sí? Ahí. ¿Qué hice el agujero al final? ¿Eh? ¿Qué hice el agujero al final? ¿Eh? ¿Vos que querías zafar de esto? Ahí está. Yo te lo guardo. La vamos a dar a la heladera, ¿sí? La vamos a llevar, la vamos a dejar descansar un ratito y nosotros también nos vamos a descansar porque me agité, ¿eh? Le di ahí, le di con ganas. Quédense en ahí que ya venimos, seguimos con estos ricos papardeles y vamos a hacer la salsa. Quédense en ahí, ya volvemos. ¡Suscríbete!